Artistas, emprendedores, médicos y más, tienen su espacio en Un Café Con. Generaciones Radio no se hace responsable por los comentarios, juicios u opiniones emitidos durante este espacio. ¡Muy buenos días, buenos días, buenos días! Bienvenido a su espacio de las 10 de la mañana de Santo Domingo, República Dominicana. Hoy es martes 23 de julio del año 2019. Nunca olvidemos que el tiempo de Dios es perfecto y se hará su voluntad. Queremos desearles felicidades a todos los cumpleaños en su día. En esta oportunidad vamos a compartir un café con Moisés Davidovitz, director general de Chocolates Cao Caribe. Presentamos al gerente general de la emisora, Héctor Mena, quien está hoy en los controles, quien les habla, Edmilitoma. Nos puedes dar por nuestra cuenta de Un Café Con RD en Instagram, en la de Generaciones Radio, en Facebook, YouTube, Periscope, en Twitch. Y nos puedes escuchar por nuestra página web, generacionesradio.com. Cualquier inquietud que tengan, la pueden hacer por aquellas plataformas digitales que acabo de mencionar hace segundos. ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Bienvenido, Moisés. ¡Buenos días! Vamos a voltearla. Moisés es paisano. Cuéntanos un poquito de tu historia en Venezuela, de qué parte de Venezuela eres, a qué te dedicabas. Bueno, a ver, yo soy caraqueño, o nací en Caracas. Tienimos acá hace seis años, y el chocolate, digamos que ha estado en mi vida, o sea, ha estado todo en mi vida, ¿no? Desde que yo estoy queriendo, recuerdo el tema del mercado, recuerdo el tema del chocolate. Para contarte un poquito, cómo comienza todo el tema familiar, básicamente mi abuelo, cuando emigran de Europa, comienzan a comercializar con cacao. Era ya en aquel momento el tema del cacao en Venezuela, y la verdad es que siempre fue importante. Sí. Entonces, muchos años después, mi papá y su hermana, mi tía, deciden construir una fábrica para procesar el cacao, para procesar el cacao. Y de ahí empezaron a hacer lo que se llama los semielaborados. Entonces, ya yo veía a mi papá cargando sacos de cacao, la camioneta llena de cacao. Pero lo hacían en la capital de manera artesanal. No, 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 considero un local en Charallave, que es a una hora de Caracas, y ahí fue donde empezó a crecer la fábrica. Pero, claro, él llegaba con su, lo que sería aquí, jipeta, con su jipeta llena de sacos de cacao, para repartir al día siguiente. Entonces, yo recuerdo que la casa olía a cacao. Y ya desde mis abuelos ya había un tema de cacao, pero claro, yo me daba más cuenta cuando fui más pequeño. O sea, cuando empecé a crecer y vi a mi padre con el cacao. Entonces, el tema de cacao estaba toda la vida, entonces, claro. Llega un momento donde las fábricas van creciendo, van desarrollándose, y de alguna manera toca o hacía falta que las próximas generaciones aportaran al negocio familiar. Claro, como nosotros estábamos tan encantados con el tema del chocolate y el cacao, la verdad es que no fue difícil, ¿no? Hay gente que dice, oye, es fortuna, o sea, es suerte el tema de que las próximas generaciones continúen en el negocio familiar, porque cada quien decide lo que quiere hacer. Voy a pensar de que tú naciste dentro de, digamos, en el caso de que tú dices que hay gente que continúa y hay gente que no. Claro, porque, qué sé yo, un hijo se te hace arquitecto y el otro se te hace médico y se deciden quedarse como arquitecto y como médico y no continuar el negocio familiar. Claro, así que la verdad es que para mí fue un placer. Yo soy ingeniero de sistemas, hice muchos emprendimientos de sistemas, pero para mí fue un placer dejar eso a un lado, o sea, quedarme solamente como espectador de todo el tema de sistemas y dedicarme al negocio familiar. Porque tú cuando estabas en Venezuela te dedicabas igual a la... Claro. ¿Cómo estás a dedicarte? Y dices, bueno, vuelto a mi carrera a la par, pero tengo el hobby de hacer cacao, voy aprendiendo. No, sino que yo lo veía. Entonces, claro, llegó un momento donde ya, bueno, ¿qué les parece si empezamos, si formalmente empiezan a entrar en el negocio familiar, a ayudar, a aportar? Y eso fue hace ya 20 años. 20 años. O sea, hace 20 años yo entré en el negocio familiar formalmente a empezar a entender, a empezar a aprender. Fue muy cómico porque yo empecé a la manera de estas historias, tú sabes, ¿cómo se dice? No te voy a decir romántica, pero estas historias como, ¿cómo se dice? Como corny, ¿sabes? Es que comencé cargando cajas en el camión. Pero claro, porque me ponían en la mañana y me decían, cuento el inventario. Entonces, el camionero no tenía ayuda. Entonces, bueno, vamos. Y empecé, empecé a cargar cajas. Y así fueron muchos años hasta que poco a poco fui entendiendo más el negocio, fui dedicándome más y empezamos a pasar de procesar cacao a procesar chocolate, que es como un paso más. Y ahí fue entonces donde logramos crecer y logramos de alguna manera hacer crecer las fábricas. De una fábrica se convirtieron en tres hasta que, digamos, hace siete años ya nos dábamos cuenta de lo que estaba pasando en el país, de cómo iban las tendencias y dijimos, bueno, vamos a hacer algo. Conocemos, porque además importábamos, siempre tuvimos que importar cacao. En Venezuela hay uno de los mejores cacao del mundo, pero es muy poca cantidad. Entonces, llegó un momento donde dijimos, bueno, vamos a buscar un lugar donde diversificar. Conocemos a los productores de cacao de República Dominicana, conocemos a los productores de cacao de aquí, de acá. Empezamos a evaluar y finalmente dijimos, bueno, hagamos un nuevo centro de producción en República Dominicana, donde podamos fabricar para enviar al resto del mundo, donde podamos empezar a generar nuevos mercados, pero también para volver a suplir a Venezuela. Claro, el tema de Venezuela, digamos que ha estado un poco cerrado, por lo que todos sabemos, pero gracias a Dios hemos podido funcionar muy bien acá y exportar. Pero ustedes cerraron en Venezuela y abrieron aquí o... No, 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 continúa, continúa. Se abrieron como una sucursal. Como una sucursal. Pero en Venezuela, ¿cómo se llamaba el chocolate? En Venezuela se llama el chocolate, es Teobroma. ¿De qué? Teobroma, claro. Es raro el nombre. El nombre Teobroma es porque es el nombre científico del árbol del cacao. Imagínate. Me entero. Es un nombre complicado, pero claro, en el argo del tema del chocolate, en la industria del chocolate, hay mucha gente que lo conoce. Entonces, claro, de alguna manera tenemos las operaciones en Venezuela, enfocadas a Venezuela y a algunos otros mercados, y las operaciones aquí, enfocadas... Claro, porque el tema de exportación, digamos, en Venezuela es un tema. Bueno, siempre ha sido un tema. Bueno, digamos que últimamente. Bueno, porque obviamente Venezuela siempre fue un país monoproductor. Pero, si supieras que cada... o sea, esta crisis ha fomentado mucho las exportaciones de chocolate y de cacao, obviamente, ¿no? Claro. Pero de chocolate también. Eso es increíble. Cada vez que yo tengo que ir para allá para ayudar o estar pendiente o, digamos, pendiente del negocio, veo que hay más artesanos, chocolateros. A pesar de la crisis. A pesar de la crisis. Pero eso es interesantísimo. Claro. Y eso es un poco lo que yo quiero tratar de... o esa, como dicen, mi chachara local, ¿no? Mi chachara de acá. Es, mire, nosotros llegamos a este país y en ningún momento pensamos en usar cacao venezolano porque no tiene sentido. Aquí hay, y eso todo el mundo lo sabe, hay cinco veces más cacao que en Venezuela. Yo te diría que el 95 o 96% del cacao es orgánico certificado. O sea, hay una industria de cacao local que es admirable. Y que cuando nosotros la vimos, dijimos, bueno, wow, no habrán criollos. O sea, no habrán cacaos criollos, quizás como puedas conseguir en algún lugar de Venezuela. Pero los trinitarios que hay acá, o sea, esta variedad no tiene nada que enviarle a un cacao criollos de Venezuela. Porque es tan buena, tanto en sabor como en calidad, como además en todo el tema de las certificaciones orgánicas. Entonces, claro, decidimos desde el primer día empezar a usar cacao dominicano. Entonces, mi chachara acá es, bueno, si allá con cinco veces menos cacao hay cada día más artesanos y cada día se procesa más el cacao, lo cual mejora la calidad de vida, digamos, a largo plazo, al final mejorará la calidad de vida de los agricultores. Eso es un tema ahí económico, pero si allá se puede, pues aquí también se puede. Entonces, ¿cuál es la idea? Mostrarle al mundo que República Dominicana no es solo cacao. Sí, tiene el mejor de cacao al mundo, pero no es solo cacao. También puede ser chocolate de clase mundial. Y eso hemos estado seis años. Eso es importantísimo, te lo digo de verdad. Que no solamente cacao, sino también el chocolate se pueda producir y ser de calidad de exportación, ¿no? Claro, porque tú sabes que al final la gente, para poder conocer la calidad de un cacao, ¿cómo lo hace? No lo hace comiendo el grano de cacao, lo hace transformándolo en chocolate. Entonces, al final lo que debes promover, o el medio más fácil para promocionar el cacao, es atrás del chocolate. O sea, que me imagino que tú llegaste antes de formar lo que digamos la empresa, llegaste y hiciste un sondeo, ya te conocías a los contactos que producían cacao, te fuiste y mirabas, déjame probar el cacao. Porque en cada región es diferente por la temperatura, la altura, los frutos que tienes cerca. Sí. El sabor va a ser totalmente diferente. Tú llegaste y hiciste un sondeo primero, ya tú tenías ya todo eso listo. No, 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 por supuesto, hicimos un sondeo. Empezamos a ir a las plantaciones, empezamos a ir a los sectores, empezamos a entender cómo funcionaba todo el tema del cacao. Pero lo que te digo es que empezamos también a salir para afuera, fuera del país, ¿no? A promocionar el chocolate que estábamos haciendo. Porque nuestro negocio ha sido siempre realmente chocolate. O sea, el tema del cacao quedó atrás hace muchos años. Entonces, cuando salíamos afuera, yo recuerdo perfecto que yo le decía a la gente, o me preguntaban, ¿de dónde vienes tú? No, de República Dominicana. Ah, qué bueno, qué buen cacao. Le digo, sí, pero yo estoy aquí promocionando chocolate. Me decían, ¿chocolate? Pero si ustedes no hacen chocolate. No, no, ustedes tienen cacao. O sea, ustedes venden cacao para que otros hagan chocolate. Ustedes no tienen chocolate. ¿Cómo que no tenemos chocolate? O sea, vamos a hacer chocolate. Pero sí, claro que podemos hacer chocolate. Podemos hacer chocolate dominicano con cacao dominicano y con orgullo dominicano. Sí, porque lo que mayor exportación aquí es que es el cacao, ¿no? Claro, es el cacao. Y después la gente ya lo procesa y lo convierte en chocolate, ¿no? Así es, así es. Pero si te das cuenta, digamos, otros artesanos, otras industrias, te das cuenta que va creciendo. Cada vez hay más personas que entran. Aquí hay más personas que, por ejemplo, digamos, tú que tienes siete años aquí en el mercado del cacao, del chocolate. ¿Sí hay personas que se adentran a fabricar chocolate o se quedan solamente cacao? Claro, claro. Por supuesto, mira, tenemos desde los más grandes, como por ejemplo, Rissec. Que Rissec hace también unos, yo te diría hace unos cuatro o cinco años, comenzó con su marca Caco, que es excelente. Tenemos también a otros emprendedores que se llaman Cacaoteca. Tenemos a otro emprendedor, un alemán que se llama Jens, con una marca que se llama Definite Chocolate. Y cada día van saliendo más. O sea, a mí me alegra mucho ver que cada día hay más artesanos. Porque eso significa que estamos buscando crear una industria más sólida de transformación del cacao. No, y que la gente se está incentivando a probar cosas nuevas también, ¿no? Claro. Porque uno de los temas que hemos conversado aquí con muchísimos emprendedores, digamos, más que todo lo que es la parte de comida, cerveceros artesanales. Que aquí, por ejemplo, los dominicanos son muy tradicionales en cuanto a la comida, la bebida, todo es tradición. Todo es algo tradicional. Ya ha ido, eso ha ido cambiando. Digamos, en cuanto a la comida también, la incursión de la comida venezolana aquí en el mercado también. Eso, mira, ya la gente muere por una arepa, por un tequeño. Las cervezas artesanales han abierto un auge increíble en el gusto dominicano también. Porque antes estaban enfocados con una sola que todos conocemos ya quién es. Pero se han abierto y han surgido cualquier cantidad de cervezas. Y cada día surgen más y más y más. Y va lo mismo con el cacao, entonces, el chocolate. Así es, así es. Es parte de una tendencia que me encanta porque la gente se está abriendo. O sea, hay una apertura tanto en el mercado local como en el mercado de exportación. O sea, la gente empieza a entender de que sí puede haber productos de clase mundial dominicano. Recuerdo que al principio la gente siempre te decía, bueno, pero es que si es fabricado en República Dominicana hay que estar pendiente de las condiciones, de la calidad, tema sanitario, etc. Ya no. Yo siento que es muy diferente. La gente está confiando mucho más y está mucho más abierta a probar. A la producción nacional. Eso es importantísimo. Confirmas en la producción nacional. Sí. ¿Tú contestas con cuál chocolate? ¿Tienes cuántas variedades actualmente? Bueno, a ver. Nosotros realmente comenzamos con algo que se llama la lluvia de chocolate. Lluvia de chocolate y lluvia de colores. Que no es chocolate. Yo me imagino algo de colores. Una chispita de chocolate de colores. Sí. Pero las que se hacen en este lado del mundo, no en Europa, son chispitas de chocolate con grasa vegetal. Y eso no lo puede, técnicamente y legalmente no se puede llamar chocolate. Pero obviamente empezamos a hacer barras de chocolate. No, no. Tengo que buscar el empaque. Creo que tengo empaques ahí. Son barras de chocolate de 250 gramos. Que es lo que yo llamo la repostería casera. Y con eso comenzamos. Entonces empezamos en este tema, como te decía, de exportación. Empezamos a viajar. Y en un momento tuvimos la oportunidad de ir a Japón. Entonces fuimos a una feria en Tokio. Conseguimos un distribuidor que le encantaron nuestros productos. Le encantó los chocolates artesanales. O sea, estos chocolates de repostería casera. Otras cosas que hacemos. Hacemos mucho lo que yo llamo grajeados. Que es lo que quizás tú conoces como ping pong miramar. Ay, ping pong. Bolero. Es todo lo que son frutas y nueces cubiertas con chocolate. Y eso hacemos muchísimo. Mira, esta es la barra de chocolate. ¿Esa es el chocolate para hacer repostería? De repostería casera. Sí, porque es el oscuro el que... Claro. Pero no, hay cuatro sabores. Oscuro, semiamargo, leche y blanco. Pero este es el tamaño. Ustedes comenzaron entonces con este. Claro, comenzamos con este. Entonces, claro, en aquel momento el distribuidor de Japón nos dice... Miren, me encantan los productos. Todo chévere. Por ejemplo, hacemos café dominicano cubierto con chocolate con cacao dominicano. Y él le encantó. Pero nos dice, mire, pero necesito barras de chocolate. Ahí fue que entonces dijimos, bueno, vamos entonces a adentrarnos en el tema de hacer chocolates artesanales. Lo que se llama Bintubar, que es la selección del grano. O sea, desde la selección del grano, desde que tú vayas al árbol y veas o la plantación, etc. Y veas que cacao te gusta, el perfil de sabor. Y eso y cacao lo transformes en ese origen único en un chocolate. Eso se llama Bintubar. Entonces empezamos con eso. Y ya entonces tenemos una colección, que la llamamos por un tema también de exportación, colección Taínos, que tiene seis sabores. Eso es por los indios taínos, ¿no? Claro, los indios taínos, porque en aquel momento pensamos, bueno, vamos a presentar o nuestro chocolate va a estar comercializándose en un lugar tan exquisito como Japón. ¿Qué podemos dar de culturas locales? ¿Qué podemos hacer de esa dominicanidad en el chocolate? ¿Qué podemos plasmar ahí? Dijeron, bueno, podemos hacer árboles, podemos hacer, no sé, aves, podemos hacer frutas, o sea, como nombres para identificar, pero nadie le ha rendido honor a los taínos. Entonces, o bueno, digamos, no así, por lo menos en el tema del chocolate, ¿no? Porque sí hay otras cosas con taínos. Pero vamos entonces a hacer esa colección taínos. Cada chocolate se llamará como un indio o un cacique taínos. Y así fue. Ay, imagínate. Eso fue lo que tú llevaste para Japón, la tipieron en Japón. Claro, entonces, por la iniciativa de Japón, creamos esta colección y ahora, obviamente, la comercializamos en muchos lugares. En Corea, Japón, Europa, algunos lugares de Sudamérica, Centroamérica, Panamá. Y así vamos, cada día tratando de comercializar más el chocolate, además del mercado local. Bueno, que la gente te pregunta, ¿tú eres dominicano? No te pregunto. ¿Perdón? No te pregunto si eres dominicano. No, no, no. Oye, yo creo que en mi cara, no, no. No, pues yo conozco aquí dominicanos que son así, pero familiares, digamos que extranjeros, pues europeos. Tampoco me veo venezolano, o sea, digamos, mi familia llegó, emigró de Europa y mis facciones no son venezolanas tampoco, pero yo siempre le digo a la gente, miren, yo no soy dominicano. Ya no sé si el tema venezolano, o sea, hace muchos años acá. La verdad es que yo quiero mucho a las dos patrias, pero estoy muy agradecido con el país, con República Dominicana, porque nos abrió los brazos. Y mis hijos ya son dominicanos, están aplatanados. Son tres niños pequeños que hablan dominicano, dominicano. Bueno, o sea, tienen ese acento y esa dominicanidad por dentro 100%. Entonces, estamos muy contentos porque ha sido un país que nos ha abierto las puertas, que nos ha dado la oportunidad en donde hemos podido aportar y hemos podido dar todo lo que tenemos, todo nuestro know-how. Y vemos que eso está funcionando. O sea, vemos que nuestro objetivo de crear chocolate y de que se cree una industria de chocolate fino y de chocolate de sabor fino de aroma, está funcionando. O sea, tú me concentras con estos dos entonces al principio, hace siete años. Sí, bueno, con este tipo son cuatro sabores, pero con este tipo de chocolate. Cuatro sabores con este tipo de chocolate. Después incursionaste en... En estas, que son los chocolates artesanales. Ajá. Así. Que son la colección taína. Cada chocolate tiene un nombre de un indio o un cacique taíno. Ajá. Son seis. Lo que pasa es que nuestro suministro es... Es, digamos, es más lo que nos piden... Son seis, ¿no? De esos modelos. Son seis, sí, son seis sabores. Es más lo que nos piden que lo que... ¿Cuáles son las sabores que tenemos aquí? Por ejemplo, el rojo... Mira, entonces, te voy a decir todos los sabores que existen. Comenzamos con el 100%. Que el 100% es cacao puro. ¿Cacao puro? Cacao puro. ¿La gente se come eso? ¿100% cacao puro? Sí, no, y obviamente en Japón es el que más nos piden. ¿Sí? No es fuerte. Es fuerte. Es amargo, ¿no? Es muy amargo. Pero te voy a decir una cosa. Es como... A ver, yo tengo años tomando café sin azúcar. Café negro sin azúcar. Si le pones azúcar, yo siento que está muy empalagoso. Entonces, es un tema de... Es cuestión de gusto y costumbre, de verdad. Hay un tema de gusto, sí. Pero, por ejemplo, el 100% si... Ajá, ahí lo tienes. Aquí está el 100%. La persona que ustedes ven que le pone las cosas en la mesa, su esposa que la está lloviendo, ahorita la van a conocer. Que realmente es la jefa. Para quien lo hace eso, él lo ayuda. Que es la jefa, la verdad. No es que a las cosas le caen solas, ¿no? La esposa se lo está colocando y le tiene haciendo señas también. Sí, entonces, claro, obviamente el 100% no tiene azúcar. No tiene azúcar. Solamente es puro cacá, no viene ningún... Como son naturales, no tiene ningún tipo de preservativo o le agregas algo especial. En este momento, y obviamente como una línea artesanal es hecha a mano, nos podemos dar el lujo, por así decirlo, en términos de producción, de, por ejemplo, no colocar lecitina. La lecitina es importante porque le da fluidez al producto. Y cuando uno lo pone en una máquina industrial, si no tiene lecitina, si está muy espeso, es complicado que funcione. Pero si se hace a mano, es mucho más sencillo. Entonces, nos damos el lujo, por así decirlo, de no tener lecitina, o sea, no tener ningún tipo de emulsificantes, no tener sabores adicionales, no tener nada. Solo cacao y azúcar. Sea que tiene el cacao y un poquito más de manteca de cacao, que es el licor, que es la grasa del cacao, o simplemente el cacao. Entonces, por ejemplo, en este caso, el 100% es 99% del licor de cacao, o sea, de cacao puro, y un toque de grasa de cacao. Ok. Ese es el 100%. Ese es el 100%. Luego viene el lucho. ¿Se llama? Se llama Aramoka. Aramoka. ¿Y los colores también tienen que ver con, o ustedes dijeron, bueno, sabes qué, te repito, todo esto lo pensamos Japón, ¿no? Entonces, imagínate cómo, cómo presentamos esta colección ahora, La bolsa de los indios. Meses para que vean que esto viene de un lugar tan lejano como es el Caribe. Entonces, bueno, tenemos que usar colores vivos, colores caribeños. Tropicales. Tropicales. Entonces, ahí fue donde decidimos, cada barra sale con un color muy, muy vivo. También, fíjate que cada barra tiene un símbolo. Sí, eso es lo que estaba viendo. Que esos son los símbolos taínos. Eso es lo que, una persona lo preguntó, y dije, bueno, estos símbolos taínos deben ser así. Sí, correcto. Ajá, el segundo es... El segundo es 85. ¿Eso se llama? Se llama Guarucuya. Ajá. Obviamente, 85% cacao, 15% de grasa, de azúcar, perdón. Luego viene el Cayacoa, que es el 73.5%. Ajá. Luego viene el Anacaona, perdón, luego viene el Kaonabo, este, así va, el Kaonabo, que es 64.5%, y estos cuatro, digamos que son los chocolates oscuros. Ok, que no tienen nada, solamente cacao y azúcar. Y azúcar. Luego viene el Anacaona, que es un chocolate con leche, pero es lo que se llama un chocolate con leche oscuro. Usualmente, de toda la vida, en la industria del chocolate, el chocolate con leche tenía muy poco porcentaje de cacao. Yo te diría que de un 35, un 40% de cacao. Pero hace unos años, comenzaron, o comenzó mundialmente la tendencia, a también incluir chocolates con leche con más porcentaje de cacao. Y eso es lo que se llama, chocolate con leche oscuro. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer un chocolate con leche, o sea, un chocolate 60% de cacao, con un toque de leche. Pero es negro. No es negro. No es blanco. No es negro y no es leche. Es con leche oscuro. O con leche oscuro. O con leche oscuro. Ah, muy interesante. Entonces, ese es el, de hecho, ese chocolate quedó finalista en el 2000, 2017. quedó como finalista en un, en un concurso internacional, se llama el International Chocolate Awards, y quedó como gran finalista, lo que se llama Grand Jury Finalist, por primera vez. O sea, digamos que fue la primera vez que un chocolate dominicano, hecho, en República Dominicana, con cacao dominicano, llega a ese nivel. O sea, llega a ser finalista del gran jurado de esa competencia. A partir de ahí, yo creo que como que se destapó el tema, ¿no? Y ahora sí, vemos chocolates que han ganado. Hay muchos que han ganado chocolates, y esperamos que cada año sea así. Concurse más y... No, no, claro, concursemos más, y además ganemos más. Exacto. Porque ese es un tema. Hay muchos chocolateros en el mundo que ganan premios con cacao dominicano. Ah, imagínate. Pero, no chocolateros dominicanos con cacao dominicano, que es como debería ser. Que es el deber ser. Bueno, es lo ideal. Entonces, el último sabor, después de Anacaona, es un chocolate blanco que se llama Mavey. Mavey. Y Mavey. También por un detalle se llama Mavey. Ah, dentro de los taínos, había una taína que se llama Mavey. No es Mavey. Entonces, ese chocolate blanco, el chocolate blanco de alguna manera es muy sencillo. Hay mucha gente que dice que no es chocolate. Eso es un tema de debate mundial, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, tiene mucha cantidad de leche, mucha grasa y azúcar. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa. Para darle un toque diferente, ¿qué ingrediente nos encanta? Que hay muchísimo. O sea, que define también al país. Y es el coco. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué en vez de hacerlo con leche normal, hagámoslo con leche de coco? Y resultó increíble. No me imagino. Increíble. Entonces, esos son los seis sabores que tenemos. Esa es nuestra colección taína, de alguna manera nuestra primera colección de barras artesanales. Nosotros estamos ahorita ya preparándonos para empezar nuestra próxima serie, nuestra próxima colección de chocolates. ¿Pero ustedes sacan anualmente una colección? ¿O eso dura? No, no. Tu primera colección ha sido esta y se ha mantenido hasta próximamente que cambien otro tipo de colección. No te imaginas lo ocupado que hemos estado con esta colección, así que no. Por ahora. ¿Hace cuánto salió esa colección? En el 2017. 2017. O sea, que tienes ya dos años con esa colección. Correcto. Y créeme que no nos damos abasto. No me imagino. Entonces, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que innovar. De hecho, Japón nos pide que innovemos cada año. Eso no. Es indispensable estar innovando también cada cierto tiempo. Leir. No, y ¿sabes qué? Hay algo muy interesante. Hay mucho. O sea, el tema del chocolate en los últimos 10 o 15 años se disparó, ¿no? Con este tema artesanal. Todo el mundo ahora es artesano. Bueno, la tendencia mundial es hacer artesanal. ¿Qué es artesanal? ¿Es esto artesanal? ¿Esto artesanal? Igual el chocolate. Entonces, al chocolate se le mezcla de todo y la gente ha hecho mil y un inventos y variaciones y hay cosas tan buenas que de verdad vale la pena empezar a hacer lo mismo con ingredientes locales. Entonces, tenemos algunos ingredientes ya vistos que queremos empezar a usar para nuestros chocolates. Por ejemplo, sal marina de la costa norte. En Punta Cana, en la costa norte, perdón, en Punta Cana, en la costa norte hay minas de sal. Entonces, hay una sal que es muy, muy buena y una flor de sal que también sale en ciertas épocas que es deliciosa. No sabía. Eso entonces queremos usarlo con nuestros chocolates. Es también muy interesante ese tipo de cosas también. Mira, ¿cómo se dice? Picantes, especies, frutas. O sea, dime que no tiene este país. De todo. De todo. De todo. Entonces, vale la pena. Claro, eso sí es verdad. Vale mucho la pena. Digamos, el tipo de azúcar que utilizas para ese tipo de chocolates ¿es también artesanal el tipo de azúcar? ¿Utilizas stevia o la de la caña de azúcar? Para azúcar de caña de azúcar lo que se llama azúcar morena que es el azúcar, digamos, más pura o menos menos procesada que hay. Menos procesada. Correcto. Hay un tema acá un tema como muchos otros a trabajar y a resolver y es que no hay azúcar orgánica. Las centrales azucareras no tienen todavía azúcar orgánica. Entiendo que hay algunos planes pero no hay todavía. Entonces, si tuviéramos azúcar orgánica sería mejor aún, obviamente, ¿no? Porque ya no solamente el cacao orgánico sino también el azúcar. Además, podríamos mostrar al mundo entero que sí, el chocolate es 100% orgánico certificado. O sea, que utilizan pura caña de azúcar o azúcar morena. Bueno, es que el azúcar viene de la caña. Bueno, obviamente. Hay gente que utiliza también la melaza. Sí. Sí, no, y es mi cosa. El 16, hace una semana, Nestlé sacó una patente por dar una noticia de chocolate y de cacao si quieres. Sacó una patente donde lograron extraer de la baba del cacao, ¿sabes? Cuando sale cacao sale el grano como con una baba. Esa baba se usa para fermentar. Pero entonces lograron extraer de la baba azúcar o los azúcares de la baba. Entonces, hicieron un chocolate, hicieron un Kit Kat que de hecho lo lanzaron en Japón o el lanzamiento en Japón que es un Kit Kat hecho con el azúcar del cacao. Entonces, técnicamente, según las regulaciones actuales, eso no se considera azúcar porque el azúcar o es de la caña o es de la remolacha. obviamente es azúcar pero es un azúcar diferente. Entonces, ahí viene una innovación muy, muy chévere que yo estoy como loco a ver cómo hago para probar eso. Hay que probarlo, de verdad que sí. De una casa comercial tan famosa, imagínate, ¿no? Sí. Que hayan invertido un buen capital para extraer azúcar de allí. Sí, va a ser muy interesante probar eso. ¿Dónde podemos conseguir los chocolates? Mira, localmente hay tres lugares. Terra Verde que es un mercadito de puras cosas orgánicas y naturales que queda en la calle no, cerca de la Nuñez de Cáceres. No me acuerdo cómo se llama la calle pero paralela a la Nuñez de Cáceres. Luego está Deliciel en Arroyo Hondo. Deliciel es una fábrica de yogures y de quesos y ellos también tienen algunos otros productos y ahí tenemos los chocolates. Y en el en el centro comercial Blue Mall en el piso 3 ¿Organica? No, hay una tienda que se llama Especies Market tienen una tienda bellísima ¿no? Tienen muchísimas especias tienen todo y dedicaron todo un anaquel a todo lo que son chocolates dominicanos y de otros lugares. Entonces muy bonito y ahí estamos también. O sea, que esos tres lugares los pueden conseguir si la gente quiere ir a comprarlo. Correcto. ¿Ustedes tienen algún tipo de delivery si la gente no... Sí, claro, claro. ¿Contactan ustedes primero? Siempre decimos que nos contacten con las redes. ¿Tienen algún mínimo de compra? Mira, si me compras seis, cinco. Sí, hay un mínimo de compra para el tema del envío. ¿Cuál es el mínimo? Creo que el mínimo son cinco mil pesos. Cinco mil pesos. ¿Cuál es el costo? ¿Varía el costo según el chocolate? No, no, no. ¿O todos cuestan lo mismo? Todos cuestan lo mismo. Bueno, este no, obviamente, ¿no? Sí, claro. ¿Cuál es el precio? De la colección de la colección Taína. De la colección Taína. Todos son los mismos. El precio de venta final es de 150 pesos. 150 pesos. ¿Estamos hablando de cuántos gramos de chocolate? 60 gramos. Ah, pero está bien, no está tan caro. Sí. Saludos a Sant Alexis, no les han saludado. Aquí la gente que está contentada con nosotros. Domínguez Yoni, Luce Luce Lene Eco Ec Ronas Ver Fotografía. Saludos a todos, gracias por sintonizarnos el día de hoy en un café con 150 pesos entonces, dirige mayor a 5 mil pesos. ¿Ustedes están ubicados en dónde? En kilómetro 25 de la Duarte. De la Duarte. Es una zona que se llama Pedro Brán. Estábamos en Zona Franca, en Santiago, y decidimos mudarnos y venir más cerca de Santander. Estratégicas de... Sí, hay una cuestión estratégica del tema de exportación a Japón, tema de exportación a mercados pequeños, dejar de exportar volúmenes a otros mercados en productos más económicos como la lluvia de chocolate y también el tema de que el mercado local está creciendo. O sea, todo lo que es bávaro tiene un crecimiento gigantesco y eso trae obviamente más consumo y más movimiento. O sea, ustedes además venden aquí en la capital, también me dijiste que bávaro también tienen venta. Si Dios quiere, vamos a comenzar. O están negociando para... Estamos hablando. ¿Sabes lo que pasa? Que como realmente la producción se la lleva toda la exportación o casi toda. O sea, que su fuerte es la exportación entonces. Claro, entonces en nuestra capacidad actual no podemos o no queremos obviamente comprometernos con más lugares y luego tener deficiencias. ¿Qué pasa? A veces pasa inevitablemente porque por ejemplo Japón ha triplicado su volumen en estos tres años. O sea, cada año va duplicando. Entonces, nos ha puesto un aprieto. Son buenos problemas. Yo siempre digo hay problemas malos, problemas buenos. Claro, porque significa que ustedes tienen que implementar más. O sea, mira, tenemos que duplicar, triplicar la producción, tenemos que hacer un local más grande, tenemos que contratar más gente. Pero no has pensado, bueno, aparte de mucho, obviamente, el mercado tuyo es de afuera, incursionar más en el mercado local. Es decir, bueno, vamos a arropar el mercado local ahora. ¿Te da o no te da todavía? Todavía no. ¿Te doy que ampliar? Todavía no. Hay que ampliar. Hay que ver la fábrica, hay que trabajar más. Pero tienes que pensar de hacerlo. Sí, claro, claro, eso es parte estratégica del por qué nos mudamos también. O sea, salir de Zona Franca, estar en el mercado local para poder empezar a atender más el mercado local. Vi que también tengo unas, como los boleros. Ajá. Esa es una línea de café. No sé qué es. Estoy diciendo que son de café, pero bueno. Ajá, son como los boleros, Sí, como el ping pong, sí. Es de café. Es de café. Sí, ese es el famoso café, que te digo que es un café de altura que conseguimos de una finca o plantaciones que quedan en la base del Pico Duarte y que son de una calidad increíble. Entonces, cuando juntas eso con un excelente cacao o un excelente chocolate, sale un producto increíble. Entonces, también, te digo, el tema del café para mí ha sido una sorpresa. Yo recuerdo cuando fuimos la delegación dominicana, fuimos al salón de chocolate en Londres o el chocolate show en Londres. Yo el café no lo llevé empacado, lo llevé a granel y era solo un tema para que la gente probara y la gente viera, o sea, como que la gente fuera agarrando un poquito de café como un souvenir mientras veía el resto de las cosas que teníamos. y toda la gente era muy cómico porque agarraban el café y me decían ok, yo quiero de esto dame una fundita pero si no tenemos fundita, no trajimos fundita. Esto es solamente para que la gente pero ¿cómo puede ser? Yo me quiero llevar a mi casa y les preguntábamos pero espérate si acá localmente hay mucho café cubierto con chocolate, hay lugares muy famosos y muy premium. o sea, Harrods, por ejemplo, una tienda grande en Londres, no, pero es que no es igual. No es igual. Y es esa combinación del café dominicano con el chocolate dominicano. ¿Ese producto es nuevo tuyo? Ese producto es relativamente nuevo, más de exportación pero si lo vendemos local. Pero lo vendes aquí. Sí, sí, lo puedes conseguir local. Pero vende las tablas, vende la colección caína y ese. Y ese, correcto. Y en un mercado industrial vendemos entonces lo que es el chocolate industrial. Eso si no lo vendes aquí. Sí, pero no es comercialmente que en las tiendas. Claro, exacto, no es un tema de anaquel. O sea, no se ve públicamente porque obviamente es difícil que la gente consuma para comer un chocolate de 250 gramos. No, pero la gente que hace como quita tantas tiendas virtuales de repostería. Sí, sí, y por las redes siempre se hacen los pedidos de este chocolate. De hecho, este mismo chocolate también lo vendemos en un kilo o lo que sería 2.2 libras. una funda grande con cuadritos, cuadritos de 5 gramos. O sea, lo moldeamos en cuadritos de 5 gramos. ¿Y si te piden chocolate líquido? ¿O pasta? Yo te diría que, bueno, se podría, pero yo creo que sería un desastre. O sea, habría, el chocolate como tal, chocolate de verdad, 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 lo ideal para los chefes es que esté duro, que esté sólido, que ellos puedan tomar la medida que necesitan, picarlo o necesitan y derretirlo. Si tú le das el chocolate derretido es complicado porque sacarlo, etcétera, no solo eso, sino lo tienes que mantener siempre caliente. El momento que lo pasas ya a una temperatura un poquito más fría, 25 grados o más bajo, se te va a endurecer, se te hace una piedra, entonces vas a tener que agarrar esa funda y ponerla a baño marido y derretirla. Es complicado. Hay otras cosas que se pueden hacer, nosotros hacemos también o hemos hecho para Bon, para helados Bon, lo que es el zambullido, que es esa cobertura para helados, no sé si lo has visto, que agarran la barquilla, agarran el cono, lo bañan como en un chocolate y cuando toca el helado eso se pone duro como una piedra. Eso lo veía yo en McDonald's. Bueno, lo siento por la propaganda de la publicidad gratis, pero eso lo veíamos, yo lo veía en McDonald's de Venezuela. Sí. Era como un syrup, no era no syrup, no era el syrup, le metías el helado y cuando lo sacabas se enfriaba. Bueno, es un producto que de hecho desde Venezuela lo hacemos, se llama Capita Mágica. Básicamente, bueno, en inglés de hecho lo tiene Hershey's, tiene Smokers, esta marca es grande y se llama Magic Shell. Entonces es un producto que cuando toca el frío se pone duro. Entonces hacemos muchísimo de eso también. Pero para exportar. Para exportar y para algunas cosas de mercado local. Claro, es que son 20 años de know-how. Yo siempre le digo a la gente, mira, esos 20 años se traducen en un Excel, por así decirlo, lleno de fórmulas de cosas y cosas y cosas y cosas y cosas que hemos inventado y que hemos aprendido y que hemos hecho durante 20 años. Entonces, hemos hecho, por ejemplo, hacemos crema avellana con cacao tipo Nutella. Yo siempre digo a la gente, bueno, pero no digas Nutella, pero es que Nutella es la referencia, como decir Pampers o como decir Chiclets. Pero obviamente es un producto de muchísima mayor calidad. Tiene más avellana, tiene cacao dominicano, tiene menos azúcar, no tiene grasas vegetales, o sea, no tiene grasas, como se dice, saturadas o grasas vegetales, sino solamente en temas de aceites naturales. Tenemos dos marcas, una se llama Nutgao y una se llama Nuchola, que varía obviamente a los porcentajes, pero hacemos mucho de eso, o sea, se exporta Nuchola, se vende industrialmente Nutgao y así. Sí, pero ¿en qué país venden ustedes eso? Bueno, por ejemplo, Curazábamos vendido muchísimo. Sí, mi hijo moriría porque él es amante de esa marca, pues de la comercial. De la comercial. Él sí fuera por el almuerzo, desayuno y cena, Nutella. Pero es muy cómico porque entonces, claro, nos ha pasado en las degustaciones, llevamos las cremas y tú ves que los niños dicen, ah, pero eso no es Nutella. Entonces, bueno, está bien, pero pruébalo. Claro, cuando lo prueban es que todo cambia. Entonces, es que el niño dice, wow, pero esto es mejor. Claro, tiene que probarlo, Claro, mi hijo, creo que algo parecido a la Nutella, bueno, lo siento, Free Clash sacó algo de una parecida a la Nutella. Sí. Más económico, obviamente. Sí. Yo no soy, bueno, un poco amante del chocolate, pero mi hijo sí es fanático del chocolate, entonces yo se lo compré y a él le gustó igualito. Mamá Nutella. Ok, que está. Bueno, el estándar de las cremas avellanas es que lleve un 13% de avellanas. Entonces, en realidad, las fórmulas son muy parecidas, ¿no? cuando nosotros decidimos hacer el tema de la crema avellana, ya nosotros obviamente sabíamos de memoria las fórmulas de Nutella y estas otras, pero eso es como, igual, yo sé el tema de hablar de marcas, pero la verdad es que yo lo hago muy libremente, pero eso es como que te digan, haz un refresco a la Coca-Cola o a Pepsi. No puede. No puede. O sea, por más que tú quieras, no puede, no importa los millones de millones de millones que tengas, no vas a poder replicar ese sabor, porque ese sabor es único, tiene un secreto industrial, tiene un tema ahí que no vas a poder replicar. Entonces nosotros decimos, bueno, no queremos parecernos al líder, queremos ser diferentes y por eso decidimos, en vez de usar 13% de avellanas, usar 15% de avellanas, por ejemplo. Hoy en día estamos haciendo cremas para exportación con 30% de avellanas. Entonces, claro, y el sabor es diferente, y la gente te dice, oye, pero eso no sabe cómo ha, pues no, es que yo no quiero que sepa ha. Que supere. Yo quiero que sepa mejor. Claro, que supere a la reconocida. Es correcto. Sí, eso es importantísimo. Bueno, tenemos que llegar, llegó la hora de la publicidad y queremos invitarlos a ver las invitaciones, regalos, regalos corporativos, craft y mucho más. Los puedes conseguir en Tatamia Cute. Hace unos trabajos de madera bellísimos. Lo mejor de todo es que lo puedes personalizar. Si no sabes qué regalar, puedes ir a su cuenta, que tienen todo para dar ese detalle especial. Contantada por Instagram o por WhatsApp, y o sea, Tatamia Cute te saca de apuros. Acuérdense que viene el Día del Padre y tienen ese detalle especial para ese ser querido, que es este domingo 28 de julio. No te puedes perder este año, acampamento de verano en Somos Artes, el lunes a viernes y dos y media a seis de la tarde, con mucha más diversión, zumba, manualidades, teatro, música, baile, spa, cocina, paseos, piscina y mucho más. La puedes contactar a través de la cuenta arroba somos piso abajo o raguita abajo artes o la puedes visitar en la calle Max Enrique Ureña, número 55, en la Plaza Capuchino, piso 2, local 6B. Acampamento de verano, últimas semanas en Somos Artes. Y señores, ya vieron Santo Domingo, ITC Express, a ver, te voy a dar un flyer para que tienen excelentes precios, compañía de envíos puerta a puerta, Caracas a Caracas, Venezuela, con la mejor tarifa del mercado. Aprovechan los precios de apertura, que son 160 pesos hasta 5 libras, y más de 5 libras te quedan 140 pesos. Están ubicados en la organización Bellavista, en la calle de Siderio Arias, número 54, local 3, y los puedes contactar por Instagram, arroba ITC Express, con doble S, R D, o por el número 809-487-5366. No lo olvides, y no dejes de aprovechar esta súper promoción de ITC Express. Estamos conversando hoy, con Moisés Davido Bitt, director de chocolates Cao Caribe. El nombre, ¿dónde surge el nombre? Perdón. El nombre. ¿Cuál nombre? Cao Caribe. Cao Caribe. Bueno, Cao de cacao, y Caribe de Caribe. Bueno, Cao Cacao, no, 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 ese Cao no es de cacao, es de Caribe. No, les voy a dar la verdadera historia. Nosotros, obviamente, cuando llegamos al país, hicimos los procedimientos normales, como se hace una empresa, y se crea todo el tema de la empresa, ¿no? Y la marca. Y tenemos muchas opciones. Entonces, en aquel momento, la persona encargada de la marca, sabía que nuestras otras marcas, o nuestras otras empresas en Venezuela, se llama Teobroma, y Teobroma es T-H-E-O, Broma, Teobroma. Entonces, claro, en el momento, Cao es un nombre muy, digamos, muy genérico, C-A-O, y en lo que empiezan a tener dificultades para registrar la marca, y registrar la empresa, dice, bueno, y si le metemos una H en la mitad como Teo, pero eso lo decideron, cuando nosotros llegamos ya estaba hecho, pero está bien, no importa, buenísimo, pero claro, así fue, y si le metemos una H en la mitad, mete una H en la mitad, oye, pero todavía no, y si le metemos una K en vez de una C, bueno, ok, se quedó Cao Caribe. Ay, imagínate, con silencias de la vida. Pero ahora te voy a decir una cosa, interesantísimo, nosotros tenemos otras marcas, ¿no? Y hemos pensado en otras líneas, además hay algún, a veces hay algunas confusiones con otras marcas locales, entonces me dicen, ah, pero ustedes son la gente de, no, nosotros somos Cao Caribe, no, no, pero se parecen, ¿no? Los nombres se parecen. Entonces hemos pensado en otras marcas, pero entonces luego el de Japón me dice, no, no, no me cambies Cao Caribe, no me lo cambies, porque Cao, la manera en que suena Cao, significa cara en japonés. Ay, imagínate, entonces, esa es la, o sea, tu marca es la cara del Caribe, no lo cambies, jamás, por lo menos a mí no me lo cambies. Bueno, puedes tener una marca, un nombre aquí, y un nombre acá, ¿no? Bueno, puede ser. Puede ser, se puede dar el caso así, una marca para exportar, que otra marca para... Ah, sí, hay muchas estrategias, tenemos muchas marcas, tenemos Anacaona, tenemos Alma de Cacao, o sea, hay muchas marcas bonitas, que hemos pensado para otros proyectos, pero de nuevo, ¿no? Un tema de tiempo, recursos, eh, o sea, es difícil, ¿no? Tratar de hacer todo lo que uno quiera, lo que va pensando, porque en el día a día, el... El de ropa. Sí, la demanda te va, te va consumiendo. Danos tus números de teléfono, redes sociales, para que la gente te contacte. Bueno, redes sociales es, obviamente en Instagram, eh, Twitter, eh, Facebook, es Cao Caribe, o sea, arroba Cao Caribe, y en Facebook, ¿Facebook es Cao Caribe o Cao Caribe RD? Creo que es Cao Caribe. Cao Caribe. ¿Tienes alguna página web? Sí, www.caocaribe.com Muy importante, Cao se escribe, C de Kilo, H de Honduras, A de América, o Caribe, caocaribe.com Cao Caribe, ya sabes, entonces si quieres chocolate, lo puedes contratar, más de 5 mil pesos, si quieres delivery. Si alguna compañera, si alguna tienda te quiere comprar, ¿tú le dices sí? ¿O lo dices? Bueno, déjame ver, ¿qué cantidad quieres? Déjame... Sí, bueno, si merecemos como, o sea, la verdad es que mantenemos una comunicación muy cercana con las personas a las que lo vendemos y con cualquier otra persona que quiera, porque les explicamos, mira, por ejemplo, desde ahora, de hecho ya comenzamos, ¿no? Desde ahora hasta noviembre, es producción a Japón, porque la venta en Japón, principalmente, ocurre en el Día de los Enamorados y un mes después, que es lo que se llama el White Day. ¿Cuándo son los días en los Enamorados? El Día de los Enamorados, el 14 de febrero. Ah, y ustedes tienen que... Porque es un contenedor refrigerado. Distribuir este... No, es un contenedor refrigerado que se va... O bueno, este año va a ser un contenedor refrigerado, gracias a Dios, que se va a ir... ¿Y antes no era refrigerado? ¿Ah? ¿Antes no era refrigerado? Antes era por avión. Ah, llegamos. Entonces hicimos una paleta el primer año, hicimos tres paletas el segundo año, hicimos cinco paletas el tercer año y así. Pero ahora se va un contenedor refrigerado. Entonces eso hay que prepararlo con muchísimo tiempo, enviarlo, eso tarda un mes. Conseguir el contenedor refrigerado es un tema acá. Entonces también... Entonces no vamos a preparar. Entonces... Ahí... Hay mucho tema de preparación y ya no sé... Desde ahora hasta marzo, es época dura de producción y de venta, etcétera, etcétera. Todo para afuera. Todo... Bueno, Pero si alguien te llama y te dice, mira, quiero comprarte, no sé, cinco mil pesos en chocolate de la marca Tainer, tú dices, bueno, cinco mil pesos y ya, no me voy a pedir una producción de... No sé cuál es la máxima producción. Lo intentamos, lo intentamos. Siempre lo intentamos. O sea, siempre que nos piden, bueno, ok, déjame ver como saco de aquí, bueno, voy a producir un poquito más después. Exacto. Ok, pum. Tú negocias con el cliente, mira, te lo tengo para tal fecha, porque ahorita no puedo, dentro de la semana que viene, y ahí tú vas viendo cómo se puede solucionar ese... Correcto. Ese pedido si la gente te quiere. Igual de este tipo de chocolate, ¿también tienes disponibles para cualquier... De ese tipo de chocolate tenemos más disponibilidad. Esa sí tiene más disponibilidad. por supuesto, porque obviamente no es el tema de la colección Taina, que es la que se dedica para la exportación. Entonces sí, de esto sí, obviamente, obviamente todo lo que es la parte de repostería, la parte industrial, sí tenemos más disponibilidad. Bueno, o sea, entonces contáctelo, entonces usted negocia con él a ver la disponibilidad, el producto que quiera comprar, pero tiene que ser mayor de 5 mil pesos. También en este caso, también mayor de 5 mil pesos. Bueno, es que en general la orden, para que tenga el envío gratis, no, porque envío, nosotros obviamente podemos enviar lo que la persona quiera. pero uno solo no, obviamente. Claro, pero obviamente costaría más el envío quizás que el mismo chocolate. Entonces, para que sea el envío gratis, hemos puesto un mínimo de 5 mil pesos. ya sabes, entonces contáctelo por Instagram, por la página web, o por Twitter, o por Facebook, por allí pueden conversar con él, y negociar el envío y la cantidad. Proyectos a futuro. Nueva colección. Nueva colección. A pesar de tener el pedido enorme que tienes para Japón. Bueno, sí, claro. Nueva producción, obviamente crecer en términos de producción, o sea, de capacidad de producción, obviamente incorporar nuevas líneas, o sea, el cielo es el límite. No solo eso, nosotros venimos, a ver, Venezuela, nuestras plantas de producción son muy, muy grandes, y son para mercados industriales. Aquí nosotros nos transformamos en consumo masivo, pequeño, más alto valor, pero como el mercado va creciendo, pues, podríamos seguir, o sea, podemos tener productos finos, de mucho valor, y en una gran cantidad. ¿La nueva colección sería para este año, o ya para el año que viene? No, año que viene. El año que viene. Ya este año no puede. No, 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 con tanta demanda no, es imposible. Ni que tuviera uno, no dormirá. Yo, yo siempre me encantaría, y uno sueña, ¿no? Y uno trata, pero la verdad, verdad, es que va a ser complicado, va a ser para el próximo año. Basado en tu experiencia, que tienes larga experiencia en cuanto a emprendimiento, imaginaría el chocolate, ¿qué tip darías a los nuevos emprendedores? Es lo que se debe, y lo que no se debía hacer. Esto, esto es cómico, porque, digamos que hay una tendencia a, a ver siempre las cosas negativas, más que las positivas. Claro, cuando uno viene de un lugar, que tiene tantas cosas negativas, y llegas acá, lo ves todo positivo. Entonces, claro, muy de dónde vienes. Nosotros, como tenemos una mentalidad diferente, yo siempre le trato de decirle a la gente, miren las cosas buenas que hay en el país, miren las oportunidades. Este país está lleno de oportunidades, y hay algo muy importante, está lleno de ayuda. O sea, las instituciones gubernamentales, tienen, como obviamente como objetivo, y como casi que mandato, ayudar, ayudar a la promoción, ayudar a la producción, ayudar al desarrollo, de todos los, en todas las áreas, no solo chocolate y cacao. O sea, que hay oportunidades, y esas oportunidades no las consigue en ningún otro lugar. Si te vas a Estados Unidos, sí, en Estados Unidos puedes conseguir todo lo que tú quieras, hay más disponibilidad, hay todos los mecanismos financieros que tú quieras, pero aquí nadie te ayuda. O sea, no existe, por ejemplo, un CIRD, que es un centro de inversión y de promoción, para viajar, para tener un calendario de promoción, y salir, por ejemplo, al salón de chocolate de tal lugar, en tal fecha. Y obviamente que te ayuden, quizás no es todo gratis, obviamente, yo creo que es un tema parte y parte, pero la ayuda es súper importante. Entonces, hay el Ministerio de Industria y Comercio, con el tema de MIPIMES, ayuda muchísimo. Ese, por ejemplo, el MIPIMES, a la gente no sabe. Claro. es increíble. Entonces, CIRD, MIPIMES, hay otras muchas asociaciones, hay el IESC, que es una especie de, es una especie de organismo de ayuda, fundado por el, por el USDA, también, que tiene, cada vez, de vez en cuando, tiene fondos, tiene programas, tiene etcétera, un montón de cosas. Caribbean Export, o sea, hay muchas cosas, pero hay que meterse en eso, y estar en el día a día, para entender, y para ver, que es todo lo que, todo lo que se puede hacer. La verdad que nosotros hemos tenido suerte, hemos logrado viajar, y concretar, todo este tema de negocios, gracias a ellos. Si no, si no hubiera sido por el CIRD, por ejemplo, al BID, con la Corea, etcétera, no hubiéramos podido ir, ni a Japón, ni a Corea, o a Londres, o a tal, o sea, hay que hacerlo, pero hay mucha ayuda. Entonces, yo les digo a todos los emprendedores, que primero, este país, es un país increíble. Segundo, hay todo lo que, si es un tema de recursos naturales, hay todos los recursos que quieran. Número tres, hay todas las ayudas, que quieran, o sea, hay ayudas. Que hay dificultades, que hay retos, sí, como todo país, pero, si me preguntan a mí, creo que es un buen lugar para emprender. Hay que estudiar, entonces hay que investigar, y como dices tú, ver cuáles son las ayudas que tienes, por parte del Estado, y las ayudas que también puedes hacer, asesorías, que te puedan ayudar a comenzar con el emprendimiento. Correcto. Bueno, muchas gracias por tu visita a nuestro espacio, y las puertas quedan abiertas para cuando quieras volver, les deseamos todo el éxito del mundo. Gracias, muchas gracias. que se arropen también el mercado dominicano aquí también, verlos en todos los lugares, comercios y supermercados de alto nivel, pues aquí invadiendo el mercado. Aquí siempre serán bienvenidos, se termina tu espacio, invitaciones para este miércoles a las 10 de la mañana, y en los controles estuvo el director general de la emisora, Héctor Mena, quien les habló, Emilito. Tomás, si quieres volver a disfrutar de la entrevista, la puedes conseguir en el transcurso de la tarde, en la cuenta Generaciones Radio, Radio en Facebook, YouTube, Periscope, en Twitch, y en la cuenta John Café con RD, en Facebook, en Evox, y por supuesto en la página web de la emisora. Que tengan un feliz y bendecido día con Dios. Por delante, no hemos dicho mediante mañana, y continuemos disfrutando de la excelente programación, que les ofrece Generaciones Radio. Estés donde estés. Generaciones Radio presentó